Hola a todos, soy la gatita Ángela y hoy quiero enseñaros la nueva actualización de MyTaki y Ángela. Como ya sabéis, soy la novia del gatito Tom. Llevamos tres años juntos y somos muy felices. Hoy quiero enseñaros el nuevo baile invernal que ha sacado MyTaki y Ángela. Bailaré como nunca, me encanta bailar, quiero bailar, quiero bailar, bailamos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora que he terminado de bailar, es hora de darme una buena ducha antes de irme a la cama. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!